Bienvenidos a un nuevo programa de Cerro TV, un abrazo grande para todos ustedes y bueno, no sin antes mandarle un saludo a Abilio Fernández en cámara y a Jessica Segade y la producción de Sergio Velo un abrazo grande para todos ellos, que sin ellos no estaríamos presentes hoy aquí y bueno, ahora hablando de lo que pasó en el partido pero antes que nada, para comenzar el programa vamos a mandar la previa y también tenemos un saludo muy especial para que se hagan socios de un gran hincha y yo sigo condenado al perfume de tu amor Es la piedra cada instante, mi pasión que puede más y es por eso que no te puedo dejar Te llevo en mi sentimiento, te llevo en mi corazón entre las luces y sombras sigue naciendo esta pasión Te llevo en mi sentimiento, te llevo en mi corazón y por eso ahora siento que yo me muero sin dos ya que todos digan que soy grupo, sigo siempre En la luz de aquel domingo, cuando yo te conocí tus colores en el viento fueron mucho para mí y nació este sentimiento, que ya no puedo parar estás suelto y corre como un animal Te llevo en mi sentimiento, te llevo en el corazón entre las luces y sombras sigue naciendo esta pasión Te llevo en mi sentimiento, te llevo en mi corazón y por eso ahora siento que yo me muero sin dos y que todos digan que estoy loco, te sigo siempre La 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 Hola, soy Rafa Cotelo y ustedes ya lo saben, soy hincha fanático de Cerro, pero lo más importante es que soy socio soy socio yo, es socia Clarita y es socia Ema así que los invito a todos ustedes, a los hinchas de Cerro a hacerse socio, que es lo más importante Cerro Cerro Bueno, y agradecemos al amigo Rafa Cotelo con esa presentación a todos que se hagan socios, así que todos pueden colaborar siempre haciéndose socio del club y entrando en lo que fue el partido, empate 0 a 0 ante el equipo de Plaza Colonia que creo que pudo hacer para cualquiera de los dos Cerro lo tuvo también en el final jugó 15 minutos con un jugador de menos pero igual de todas formas tuvo chances, tuvo muy buenas chances en el caso de Maureen Franco en el primer tiempo, también un buen trabajo en lo deportivo y colaborando en la marca de Hugo Silveira el equipo entró con variantes y sorprendiendo con una línea de tres en el fondo con Andrés Barbosa Diego Rodríguez y el argentino Iván Centurión en la mitad de la cancha pasaron a volantear como volantes laterales Felipe Klein por izquierda y Agustín Santana por derecha el capitán Richard Pellejero junto a Bruno Piñatares como un ganche Maureen Franco y atacando a Hugo Silveira y Luis Titurruti sorprendió el equipo con esa alineación si, primero el saludo Andrés Paragos para toda la gente bueno que trabaja con nosotros y bueno el que siempre está y la gente de atrás que están como siempre con nosotros decíamos un equipo alviseleste que entró con muchas variantes como decíamos con una formación bueno que por primera vez se estaba realizando que era la línea de tres con una poblada en mitad de campo y después bueno con Maureen Franco y dos delanteros más me parece que fue arriesgado pero era lo que necesitaba este equipo alviseleste para bueno comenzar a intentar atacar un poco más a este equipo el déficit que tiene es que bueno que todavía no ha podido convertir dos goles en un partido y le cuesta mucho llegar al arco rival me parece que con esto intentó Ferrin cambiar me parece que Maureen Franco de enganche lo jugó y jugó muy bien mostrándole bueno la calidad que tiene el jugador no se dio el gol me parece también porque el arquero Dawson estuvo en una gran tarde en el estadio Luis Trogoli de todas formas me parece que Cerro con esa línea de tres que también era un poco arriesgado porque en teoría el equipo de Plaza Colonia iba a jugar con tres adelante después bueno terminó siendo dos delanteros adelante y después bueno lo que fue también Milesi que juega de muy buena forma que era otro jugador que a temer a la hora de defender pero de todas formas lo hizo bien me parece que Centurión lamentablemente bueno salió expulsado pero no hizo una mala actuación mostró presencia mostró que es un jugador con experiencia y después bueno volvió de nuevo Andrés Barbosa que en una línea de tres nuevamente fue saguero y lo hizo de muy buena manera yo creo que hoy el que no estuvo no digo que tuvo una mala actuación pero el que no brilló tanto fue Diego Rodríguez pero bueno y después bueno hay que decir lo que era lo que fue Klein y Santana volanteando me parece que el trabajo de Klein sigue siendo destacable defendiendo yendo a atacar creo que es un jugador que amerita y mucho y bueno lamentablemente lo que fue Bruno Piñatares que siempre tiene un rendimiento que ha ingresado siempre hay puntos para arriba siempre lo destacamos en la radio siempre lo destacando porque colaborando mucho hoy tuvo que hacer un trabajo también a destajo colaborando como un volante tapón y a veces como saguero la verdad que se corre todo está en toda la cancha hoy por arriba no le ganaron prácticamente no le ganaron prácticamente por arriba en el fútbol aéreo en la mitad de la cancha ganó todas Bruno Piñatares y bueno como decíamos la actuación de Mauren Franco que lo destacamos en ese primer tiempo con dos remates potentes que pudieron haber sido estuvieron muy cerca y en el segundo tiempo antes de salir sustituido tuvo esa que fue una tapada formidable de Dawson que la saca con una mano ese cabezazo al área la hizo bien Mauren cabeció hacia abajo la pelota picó una tapada espectacular del arquero Dawson y decíamos y bueno también hay que destacar lamentablemente lo de Pesejero que después el médico habló con nosotros para Cerro TV bueno da a conocer lo que es la lesión sale ese jugador y bueno todos pensamos que de Oliveira podía hacer el cambio natural que en ese puesto entra a Rabeca a hacer una especie de doble 5 y me parece que contagió por las ganas que mete siempre Rabeca y que realmente creo que tuvo una gran actuación el jugador Andrés Rabeca que está pidiendo cancha que está pidiendo más minutos hoy lo tuvo más minutos que ante Wanders y me parece que es también a destacar el gol no llegó me parece por cuestiones también de suerte pero bueno que costó un poco al principio después bueno el arquero Dawson como decíamos fue figura y que bueno que este equipo de Cerro hay que sacarlo positivo ha llegado más al arco ha llegado con más claridad la ausencia de Nano Ramos creo que esta vez no se sintió tanto como en otros partidos ¿por qué? porque hubo un jugador enganche hubo un jugador nexo entre los delanteros destacar también Andrés la tarea de Hugo Silveira el buen segundo tiempo de Urruti me parece que Cerro el ingreso Facundo Peraza el ingreso Facundo Peraza que después hablando también en notas tuvo que hacer otro trabajo trabajar a volantear por la expulsión cuando Cerro se queda con 10 por la expulsión del argentino Agustín Santana que hizo un primer tiempo flojo en el segundo tiempo levantó yo creo que en grandes rendimientos en lo colectivo más que nada del equipo está costando llegar el gol que es el déficit que más tiene el equipo al Viceleste pero igual de todas formas sigue peleando ahí arriba sigue peleando y sigue tercero en la anual yo creo que hoy lo vi un poco mejor en ese sentido ha llegado un poco más Cerro por algo el arquero de Plaza Colonia quedó fue de la figura eso creo que indica algo pero bueno tiene que seguir trabajando de todas formas ese déficit que está teniendo no por no tener jugadores en ese puesto me parece porque no se está dando y la idea también que plantea el equipo al Viceleste llega como un equipo efectivo a la hora de marcar de todas formas como decíamos este equipo al Viceleste sigue estando en pelea fue una linda chance la que se fue también hay que decir como decimos una cosa tenemos que decir también que fue una linda un partido de visada que era para conseguir la victoria en la mitad del campeonato contra el puntero que viene jugando de local fue una linda chance no se dejaron puntos bueno se dejaron dos puntos en realidad pero se consiguió se consiguió un punto que igual sigue aprovechando para seguir sumando bueno y ahora lo dejamos con el rincón del hincha a cargo de la compañera Jessica Segade octava fecha del campeonato clausura y hoy desde acá desde el trócoli seguimos con el rincón del hincha ¿con quién estamos hoy? con Richard contanos ¿cuántos años tenés de hincha del club atlético Cerro? y 47 y 9 meses 47 años y 9 meses me ha pasado a mi mamá tuve 9 meses con exactitud los años de hincha bien acá el amigo contanos ¿venís siempre al trócoli? ¿vas a todas las canchas? sí 95% te diría que voy a veces no puedo ir por temas que está de algunas tareas que tengo de la vida no puedo venir pero está siempre casi siempre estoy con mi viejo ¿no? acompañándolo contanos una cosa ¿cómo ves hoy este encuentro ante Plaza que viene primero? ¿lo tomás como una final? ¿cómo lo ves en cuanto a la posición en la tabla en cuestión de puntos? ¿qué resultados es el que nos sirve hoy? obviamente hay que ganar yo pienso que vamos a ganar bien es un partido difícil ellos juegan bien pero por suerte hoy tenemos a Recha Pechejero también que me acabo de enterar hace un ratito que es un baluarte ¿no? el chorro de una institución sin desmerecer a los demás muchachos obviamente pero hoy tenemos más plantel que en el partido anterior obviamente vuelve Ruti también el plus de jugarlo en casa de que el piso el campo de juego ya esté en condiciones ¿cómo lo ves de cara a la polémica que hubo hace dos fechas atrás en el que en el encuentro contra Nacional o sea fue una negativa el estado del campo de juego ¿cómo lo ves hoy en día? el campo el campo está espectacular digo bueno el tema anterior de con Nacional digo sinceramente yo digo que los jugadores que juegan hoy en día en primera división han pasado por varias divisionales y han ido a jugar a canchas que eran inhóspitas entonces digo como dije yo en el Facebook que lo puse en una red social digo que vayan a que acasar a cuartito digo cada uno tiene que respetar el derecho de ser local y bueno nosotros fue lo que hicimos y le ganamos por arriba vino el gol ¿no? ¿te arriesgas hoy con un resultado? sí, claro 2 a 0 ganas a 0 goles, ¿eh? burruti y mirá le tengo una fe bárbara al pollo mío a Pechequero que pueda hacer un gocito también en su vuelta muy bien nos despedimos entonces y seguimos con Rincón del Incha seguimos acá entonces en el espacio del Rincón del Incha hoy estamos con dos hinchas que además colaboran con las causas sociales del club estamos con ellos y ellos se presentan Marco Lombardi Efraín Prieu nos van a contar un poquito de qué se trata la comisión del día del niño albiceleste y que nos cuenten también desde cuándo están trabajando bueno, sí hace ya tres años cuatro que estamos ¿no? sí, trabajando para el día del niño albiceleste venimos haciéndolo con ayuda de todos los socios y los y los que no son socios también que colaboran igual que son hinchas de cerro pedimos donaciones por distintos lugares por lo general todos los años tratamos de dar camisetas de nuestro club a veces no logramos hacerlo porque son caras y bueno es difícil que colaboren permanentemente con el club pero de cualquier manera siempre hay buenos auspiciantes siempre hay buenos amigos el año pasado tuvimos a Rindedó esperemos que este año ya le hacemos la manga de paso vamos a tratar de conseguir nuevamente camisetas la idea es repartir nuevamente mil camisetas aproximadamente repartimos entre 800 y mil camisetas eso quiere decir que ya hay 800 niños más que se van a hacer hinchas de cerro si no lo eran bueno también damos comestibles damos caramelos golosinas juguetes y este año si bien no tenemos todavía definido el lugar donde lo vamos a hacer seguramente intentemos hacerlo en la sede mismo de cerro o por lo menos en la calle Grecia cortando la calle como se hizo el primer año muy bien entonces vamos a hacer la invitación también a la gente que quiera colaborar sumarse al grupo de trabajo de ustedes es un grupo abierto ya sabemos que son numerosos hinchas en qué cosas puede colaborar la gente de este lado con la agrupación del vicereste bueno la colaboración fundamentalmente es con la presencia con ideas y el día y el día de los eventos llevando a los niños para poder compartir todo lo que entre todos juntamos para ese día con las empresas que nos dan una mano como dijo Marco recién este y bueno y las ideas siempre son bienvenidas la gente que quiera colaborar más allá de los socios que los esperamos a todos el hincha el hincha común que vaya que participe que se entere que busque acercar a los niños que nosotros la idea nuestra fundamentalmente es acercar al niño que sepa lo que es cerro que se entere al club que lo quiera y bueno ahí formamos los hinchas creo van a contar entonces con numerosos espectáculos ¿verdad? de ese mismo día sí seguramente invitemos al mago que invitamos el año pasado cantante que acá en el cerro por suerte tenemos muchos muy conocidos y muy buenos por otra parte que son hinchas de cerro además por eso casi siempre participan cuando tienen la fecha libre estamos pensando hacerlo el tercer domingo de agosto no queremos hacerlo el mismo día del niño porque entendemos que bueno el niño que se quede con su familia ese día que lo disfrute su familia y pensamos hacerlo el tercer día que ya queda más libre y de esa forma poder compartir con todos los hinchas de cerro ese día que para los gurises es el mejor día del año muy bien en el aspecto futbolístico hoy jugamos contra Plaza Colonia el equipo que viene primero en tabla ¿cómo lo ves hoy? y si también podés arriesgar un resultado ¿cómo ves el equipo? el equipo no viene no viene jugando bien no podemos decir que porque venimos allá arriba venimos cuando bien porque no venimos cuando bien pero venimos ligando casi muchos años que no ligábamos nada las pelotas que antes pegaban en los pales iban para afuera las pegaban en los pales y entran o rebotan y entran bueno esos son ligas para estar primero y bueno y esperemos que hoy si juguemos bien en nuestra cancha en nuestro estadio que hoy se ve lindo se ve recuperado esperemos que no lo critiquen y que podamos sacar un lindo resultado yo calculo que hoy ganando 1 a 0 ya me conformo ¿el gol de quién es? ¿el gol de quién es? y ojalá que pueda ser Hugo Silvera pueda hacer su gol creo que se lo merece por la combatividad que tiene dentro de la cancha que nunca deja una pelota se lo merece que haga el gol del hoy muy bien un resultado que lo arriesgue Faragoy ¿cómo ves el equipo? yo lo veo el campeonato muy parejo si llega a ganar hoy Cerro que yo creo que sí confío que sí también coincido con Efraín que con un 1 a 0 creo que me conformo estarían 4 cuadros en el primer lugar eso demuestra que el campeonato está siendo muy parejo no hay cuadros que resalten no se puede arriesgar hoy en día quién va a ser el campeón pero de cualquier manera nosotros alentamos la esperanza de que este pueda ser el campeonato de Cerro y ojalá lo meta el Hugo el gol y con eso compartimos también bueno entonces los invitamos a que apoyen al grupo albiceleste que se forma gracias al evento día del niño albiceleste con ustedes seguimos con el rincón del hincha hoy nos encontramos con alguien que quizás si lo presentamos con el nombre no sé si muchos lo conozcan pero cuando decimos el señor de la capelina ya sabemos de quién hablamos ¿con quién estamos hoy? con Marcelo esta es una cábala pero contanos cuándo nace y por qué nace la cábala en realidad nació como una broma terminó la capelina en realidad la encontramos tirada el día que hicimos el día del niño albiceleste 3 barriendo la esperación de la carne la encontré tirada yo por distintos temas terminé subiendo arriba al escenario con la capelina y le pedí a la señora ché la vas a tirar me la llevo y me la llevo y recuerdo como una cosa más el amigo Pablo Martirena que no sé quiso poner una peluca naranja lo debo estando acá Pablo Martirena algún día vas a venir con la peluca naranja me dijo que íbamos a la partida nacional él con la peluca naranja y yo con la capelina ustedes se acuerdan perdimos ese partido y yo dije nunca más llevo esto Gabriel que anda por ahí que es el nombre de la foto dice no dice Cerro jugó re bien la verdad jugó como hacía tiempo que no jugó a Cerro y dije bueno tal la llevo y de ahí arranqué la mayoría de las veces por suerte ganábamos entonces tal la caba la sirvió y ahora como que todo el mundo che mirá lleva la capelina se da la cuenta que yo no tengo vergüenza ninguna así que no me molesta venir de capelina a ver a Cerro y me ha pasado de olvidarme de repente de tener el auto y de que pagar te iba a preguntar eso ¿qué pasa el día que salís apurado o te olvidás te volvés para atrás y te llevas la capelina? generalmente queda en el auto atrás para no olvidarme pero en el partido Wander Peñanóvel me olvidé igual perdimos pero me olvidé y dije pa y volví a entrar por lo que me había olvidado la capelina en el auto pero está bueno entonces si hoy está la capelina si hoy jugamos en nuestra cancha con el pasto que está mejorando sus condiciones hace 15 días atrás éramos el foco de las críticas porque el campo de juego no estaba apropiado hoy ¿cómo ves vos la cancha y cómo ves el equipo parado? o sea la cancha está bien tiene pozos como tiene muchas canchas el problema es que la tele no va de repente a todas las canchas la tele va al estadio Centenario va al parque central y ahora va al estadio Peñarol que son tres campos que están buenos sí no se puede discutir pero si vas de repente cuando vas a jugar a San José me decís que la cancha está bien y unos morros en el piso de la pelota pica para donde quiere pero ahí no va la tele entonces son esos partidos que vos decís está bien podés decir que fue la cancha si le preguntás a cualquiera de los jugadores de cerro ninguno había jugado ni un rato ni siquiera capaz que uno practicaba un rato antes del partido no había diferencia ninguna y el riesgo estaba para las dos partes y después está el tema si jugás o no jugás yo creo que fue la diferencia ¿cómo ves hoy entonces al cuadro y si te arriesgas a un resultado ¿cómo vendrían los goles? la verdad que no vi la alineación todavía fue un día medio complicado generalmente tengo un auto y vine caminando por Cábala porque la semana pasada el otro partido con Nacional otra Cábala no, no, no me vine caminando nada más no es por decir que mi mujer se llevó el auto mi amor te llevaste el auto y se fue un cumpleaños en la familia y en la familia hasta que no arrancan igual sin mí no tienen problema sopan la velita del nene me odian algunos en la familia y dije está, me voy me vine caminando no te rías me desviaste de lo que estaba diciendo querés un resultado para hoy y bueno cerro 2 a 0 va a costar no va a ser fácil pero bueno es cerro vamos a decir la aposta los goles de quien son hoy decilo jugatela hoy mirá ojalá un gol Silvera y me gustaría que ir a hacer un gol de Nico Techera si juega no tengo idea de la alineación porque no pude escuchar nada hoy pero me encantaría hace dos partidos que vengo pidiendo un gol del Nico cuando levantan esos centros al segundo palo que el loco va y va pero no ha tenido suerte me encantaría muy bien entonces lo despedimos acá el compañero el señor de la capelina ¿sí? muchas gracias bueno segundo bloque de Cerro TV y tenemos para darle la información de juveniles que arrancó el campeonato arrancó el torneo enfrentando al equipo de Peñarol la cuarta división ganó un tanto contra cero a Peñarol la quinta después fueron todos derrotas la quinta perdió 5 a 0 la sub-16 perdió 1 a 0 la sexta perdió 1 a 0 y la séptima perdió 3 a 1 pero gran victoria hay gente que fue conocido que fueron gran victoria la cuarta fue un partidazo aparentemente la verdad del equipo albiceleste ganándole al conjunto de Peñarol entrando de vuelta a lo que es el partido lo vamos a dejar a todos ustedes con las notas después del partido como decíamos dialogamos con el médico también por la situación sanitaria del capitán Pellejero igual es muy pronto para saber ya lo van a tener también con Titu Ruti con Facundo Peraza fueron los que hablamos para las cámaras y el argentino Centurión el argentino Centurión también hablamos con el sudebol lamentablemente expulsado no va a estar para el partido que viene por esa doble tarjeta amarilla pero lo dejamos con la nota para que lo disfruten bueno estamos con Facundo Peraza bueno primeras impresiones de este encuentro que terminó 0 a 0 un nuevo empate si la verdad que un empate si bien quedamos con 10 hombres en el último porque creo que propusimos más durante todo el encuentro a pesar de que nos encontramos por el momento con 10 hombres y bueno siempre fuimos al frente siempre buscamos tuvimos un par de chances clares bueno el golero de ellos anduvo muy bien estaba en su tarde y bueno un 0 a 0 que si bien suma nosotros íbamos por los 3 puntos bueno que te pidió ferrín para el ingreso de este segundo tiempo bueno de arranque ingresé de delantero con nubo que cargaramos en el área y bueno enseguida se da la expulsión de Iván y ya me pidió enseguida que me recostara la línea de volante por afuera por derecha y bueno así que tocó dar una mano por ahí si bien no mi función era lo que necesitaba el equipo en ese momento bueno se viene ahora dos partidos de visitante hay que enfrentar a Juventud de las Piedras allá en las Piedras y en el Saroldi arriba que pesa de esos encuentros bien son dos dos rivales distintos totalmente distintos River propone un equipo un fútbol más ofensivo en el cual habrá que estudiar para para encontrar los espacios en el fondo que deja bastantes espacios y bueno en Juventud si se acopla bien atrás son un equipo más compacto y más bien juegan de contragolpe así que creo que va a ser un rival duro y más que se hacen fuerte en su cancha bueno el tema de golpe saliste bien 100% si si bien de bien la verdad que quedó en eso bueno muy bien Facundo Peraza muchas gracias por estar en Cerro TV no por favor un placer a las orden amigos ahora estamos con Juan Pablo el médico del club Atlético Cerro bueno para hablar más que nada de esta última lesión que tuvo Richard Pellejero bueno que noticias se sabe bueno buenas tardes no lo de Richard fue un ejince el trabó el pie en el piso y fue un ejince de tobillo y resintió con un pequeño ejince de rodilla ligamento lateral interno este vamos a ver vamos a ver la evolución este como evoluciona él las 24 horas para tener más datos digo ahora él está un tal dolorido pero bien está en la casa y bueno en 24 horas sabemos más digo por ahora sabemos que que fue esto un ejince de tobillo y un ejince de rodilla pero no de gravedad no hay estimación de tiempo todavía no es muy apresurado dar un tiempo ahora no sería muy apresurado que en 24 horas vamos a dar más datos sobre eso con respecto a los otros lesionados Porta bueno ellos están entrenando esta semana hicieron un trabajo más evolutivo hacia arriba muy satisfactorio y esta semana ya entrenar normal con plantel o sea que la exposición del cuerpo técnico bueno muchas gracias por estar aquí bueno estamos aquí para Cerro TV con Iván Centurión bueno Iván te tocó debutar hoy lamentablemente esa doble amarilla te dejó afuera del encuentro no sé nada no te esperaba no te esperaba no te esperaba hacer las cosas bien y la verdad la gente me condiciona la primera amarilla no me pago no lo toco por favor no te esperaba no te esperaba se estaba trabajando un día en la prensa y bueno la función para que ¿cómo te sentiste en estos primeros minutos jugando vos la primera vez que jugás en el fútbol uruguayo este bueno el terreno de juego lamentablemente no está bien pero ¿cómo te sentiste esos primeros minutos? no, no me sentí bien pero bueno creo que estábamos haciendo un buen partido me sentía seguro la defensa estaba sólida pero bueno si bien el no fue el juego creo que tengo una buena muchacha será ¿es la primera vez que te toca jugar así en línea de tres o no ya venías en el fútbol argentino jugando en línea de tres así en el fondo no, muchas veces muchas veces ya venía jugado en el fútbol del libro así que no la conocía al sistema bueno la verdad que una lástima porque tuviste un buen rendimiento admitimos el partido en vivo tuviste un buen rendimiento lamentablemente como decías tú esa primera amarilla te condicionó y después la otra segunda amarilla era el único jugador de Cerro Amonestado en el partido y recibiste la segunda amarilla lamentablemente pero bueno no vas a estar para el próximo partido por esta pulsión automática pero bueno felicitaciones por el debut y los minutos que tuviste en cancha que lo hiciste de buena forma bueno muchas gracias espero volver y cumplir cumplir bien para todos ustedes bueno muchas gracias Iván Centurión bueno tercer bloque de Cerro TV y vamos a hablar de lo que se nos viene Cerro ahora le toca enfrentar de visitante tiene dos partidos seguidos de visitante nada más y nada menos por eso decíamos que fundamental era conseguir puntos de local hay que enfrentar al equipo de juventud de las piedras primero por la novena fecha y la décima contra Rigo en el Saroldi que es también un partido complicado con respecto a lo que es juventud me parece que es un equipo que si bien está necesitado de puntos en su escenario es un escenario muy difícil también de jugarle no es un escenario común porque es una cancha chica donde me parece que cuesta a veces como jugar ahí pero bueno el equipo de Cerro tendrá que salir a ganar a cortar esta racha de dos partidos que no pudo conseguir el triunfo para poder seguir peleando arriba es un partido donde si ves la tabla Cerro tendría que ir a jugar y a proponer el partido salir a ganar pero también como decíamos los equipos que juegan a veces el descenso complican más que otros que están capaz que peleando más arriba debido a la necesidad que tienen de conseguir esos puntos recordamos el último antecedente un partidazo 4 a 3 que lo termina ganando el equipo de juventud de las piedras con un polémico gol el cuarto para nosotros en posición fuera de juego creo que para muchos también pero en la hora se lo lleva un partidazo 4 a 3 terminó ese encuentro fue el último antecedente que tienen ambos equipos jugando allá en las piedras y como decíamos por suerte no hay bajas a no ser que se puede suceder con la de Richard Pellejero en la semana pero bueno los jugadores que estaban con amarilla teníamos condicionado a Klein no recibió tarjeta amarilla así que puede estar para el partido y bueno y ver también la sustitución del Centurión ¿no? Sí y bueno hay que decir también que el médico lo dijo en la nota Nano Ramos Richard Porta están también ya manejándose con el practicando con normalidad casi así que bueno pueden ser también jugadores que puede utilizar el equipo de Ferrín para la hora de conformar el equipo pero bueno vamos a ver cómo se puede dar la baja de Centurión como vos decías Andrés me parece que se cae maduro que Techera seguramente tenga la posibilidad de entrar ahí la vuelta de Lucas Hernández creo que un jugador importante en el lateral porque bueno que da también mucha presencia ¿no? el número 4 del equipo albiceleste y bueno después bueno vamos a ver cómo puede conformar de nuevo si va con esos volantes si va de nuevo con línea de 3 si vuelve al original vamos a ver cómo se puede manejar ahí el técnico Ferrín que hace con Rabeca también ¿no? ¿será Rabeca el que sustituye a Pellejero? ¿será de Oliveira? también ahí creo que son una de las dudas que tiene me parece a mí puede ser Barbosa puede ser Barbosa también volver a la mitad de la cancha aunque ha rendido muy bien este campeonato como zaguero sí la verdad que lo de Barbosa puede jugar en esas dos posiciones yo creo que en la delantera no va a cambiar mucho me parece que si Nano Ramos no llega o no quiere seguramente si juega con línea de 3 quizás se ha demostrado estar en plenas condiciones Mauro Enfranco como un enganche ¿no? así es y creo que ahí es donde se está empezando a sentir mejor el jugador Mauro Enfranco a la hora de tener el balón vamos a ver es una semana donde tendrá que trabajar y mucho este equipo de Cerro donde si decíamos que el partido ante Plaza Colonia era un partido bisagra me pensé antes Juventud es el partido de obligación total de ganar porque todavía seguís con chance pero tenés que apretar un poquito ahí a los rivales y bueno que no se te vaya en el mismo partido se dejaron puntos exacto entonces me parece que es un partido vital para lo que tiene que ver el equipo de Cerro que tiene que mentalizarse que puede ganar y tiene que pelear el campeonato tiene toda la chance está haciendo una gran campaña quizás una de las mejores una de las mejores de la historia del club y tiene que sin duda ir a buscar ese torneo ese torneo clausura y bueno seguir sumando eso provoca seguir sumando en la tabla en la tabla anual para terminar los medios de comunicación si bueno como siempre sabemos los medios de comunicación la página oficial de Cerro es www.clubateticocerro.com el facebook al igual que el twitter con el tic de verificado ahí clubateticocerro en instagram también estamos con la página de instagram en sí mediante el celular y después tenemos también lo que son las redes sociales de Cerro TV tanto facebook como twitter bueno Cerro TV ahí nos van a encontrar sigan ahí lo que es la página que bueno ya ha crecido bastante la página de Cerro TV el twitter también lo tenemos que actualizar un poquito más pero bueno son las redes sociales que tenemos bueno y ni que hablan en youtube donde está Cerro TV donde publicamos los programas esas son las redes sociales también mandarle un gran abrazo a todos los organizadores que salen y están colaborando con este con este programa bueno los dejamos para el próximo programa fue un verdadero placer estar con todos ustedes mandarles un saludo a los compañeros que están detrás de cámara también si tenemos para el final bueno volvió el señor que siempre está detrás de cámara el notero el notero exclusivo y bueno como siempre las perlas que tiene y bueno y este programa se lo dedicamos especialmente a Richard Pellegero y su pronta recuperación al capitán esperemos que se recupere rápidamente al capitán Richard Pellegero y bueno dedicado a este programa va para va para él así que un abrazo grande a todos ustedes nos estaremos reencontrando el próximo fin de semana esperemos que con una victoria al Luis Celeste bueno gente de Cerro TV acá estamos en el monumental Luis Trócoli y nos encontramos con un referente pero de otro cuadro nos encontramos en el chino Recoa que le queremos preguntar que se siente ser un tribunero después de su partido y despedida y es un gran dolor de estómago que me da la verdad que la despedida que me hicieron fue horrible no me gustó a mi me aburrí la gente se aburría y se iba también ve que llevaron el Circo de Soleil por lo menos lo que quedó el resto si un par de astronautas llevaron contrataron en la NASA que salió bastante caro pero bueno que le va a hacer cosa de la vida es impresionante lo que se ve en las tribunas de Cerro en China Reco quien iba a decir que era de Cerro ¿no? que increíble seguimos con más notas de Cerro TV yo recién estoy empezando vos tenés que hacer o sea como que vos tenés que ir allá arriba ¿no? soy importantísimo si, tal dale Cerro TV estamos acá con nuestros hinchas y nos encontramos con Sebastián Teisera y la verdad que no, no nos llena de orgullo que la vela esté presente con Cerro ¿qué se siente de jugar en el partido de las estrellas hoy en eso? no algo precioso y creo que en todos los conciertos no digo lo mismo es un orgullo ser hinchas de Cerro y sobre todo en el tema del rock and roll ¿viste? el juego la gente Cerro y CR me encanta me encanta y hoy en el partido de las estrellas creo que fue uno de los mejores no me gusta hablar de mí pero creo que mucha gambeta la pierna sura con la derecha ¿sigue? sí, sí sigue como siempre pero cae con los panes sigue un inciertos en el radio viaje, viaje, viaje y no sé si aquí tenemos a Rafa también se metamos en el chino recodo también en la tribuna no, no, no 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 tenemos hinchas referentes de cerro cerro, cerro, cerro para dos, tres aire bueno y agradecemos esa presentación y ese saludo haciéndose hincha a todos que tienen que colaborar el amigo Rafa Cotelo haciéndose hincha viejo hacete socio socio colegio claro el equipo Oliver ale hueveston aire cerveza independencia el mejor de todas riquísimo aire hasta la puta madre no no